Esta planta va a ser la más grande de toda Nicaragua, en cuestión de megavatios, producir 140 megavatios. La más moderna que va a haber en Nicaragua va a ser mucho más eficiente. Hola, bienvenido a Nicaragua, en realidad estamos en la Facilita Corinto y empezamos a lanzar los 5 y 6, en realidad, de 8 enginas. Ya tenemos cuatro enginas, y estamos empezando a lanzar los enginas a un metro y 20 centímetros, para que podamos poner el modular en, y finalmente ponerlo en el medio de la modular, para que podamos empezar a mover el enginas de vuelta al lado. ¡Cantar! ¡Jé, dé, dé, dé! ¡Ey, dé, dé, dé! ¡Ey, dé, dé, dé! ¡Gracias! 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 Bueno, hemos empezado el transporte de Corinto a los Brasiles. Este es el primer día de las 7. Y aquí tenemos dos transportes, dos trailers, porque hemos combinado dos trailers en el mismo tiempo. El velocidad es muy lento, porque el tono per axle es muy alto. Especialmente en el camino, tenemos que reparar algunas partes. También los cables, con la electricidad, tenemos las líneas de volumen, y también los cables de comunicación. Así que tenemos que combinar esto, y lo importante es el tráfico. Por eso tenemos muchos policiales alrededor. ¡Gracias! 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 Para evitar el corte de tráfico internacional, porque son las únicas carreteras de la portada hasta la parte del país. Así que son los carreteras más importantes desde el punto de vista comercial. Han cerrado las fronteras para que se reduzca el tráfico, pero de todas formas, hoy es lunes, es un día muy malo de tráfico, y lo que vamos a provocar es unas retenciones muy grandes. Entonces tenemos que parar un par de veces, que son las paradas programadas, para aliviar el tráfico. Así que llegar por que el tráfico De todos los que hemos hecho, este es el más cuidado. Sí. Hay mucha precaución y estar atento a todo. Es mejor estar en 15 grados con un trockeno Wetter. En este momento estamos llegando con el Modular, y lo que hacemos es que tenemos determinados parameters para los bridge girders que tienen que desflexar, y controlamos con los observadores y esto es el tercer convoy y todo va bien, todo va bajo control, tenemos las desflexiones, las que hemos calculado. Y por eso se colocamos un flyover sobre una barra sobre una barra, y toda la cantidad de las que se divide en estos trálogos y así se mantiene el diseño de la construcción de la construcción. ¿Qué es esto de los poquiticos, pedí? ¡Ah, vale, todo es probable! ¿Qué es lo que digo? ¡Ah, vale, todo es probable! ¡Ah, vale, todo es probable! Detrás de mí se puede ver el volcán Bototombo. Ayer, bueno, lleva varios bastantes días teniendo bastantes erupciones y ayer tuvo como tres o cuatro y además ya olía a azufre y nos tuvimos que ir corriendo de la zona. Bueno, una aventura más en el transporte. Bueno, ya por fin hemos llegado después de siete días. ¿Qué ha pasado hoy? Pues la verdad que ha ido bastante bien el día. Lo típico, que vamos lentos porque tenemos que pasar tres poblaciones y vas lento. Pero en general hoy ha sido un día bastante suave. Hemos llegado ahora con los dos motores. Uno lo vamos a aproximar, este que es el motor número 5, lo vamos a aproximar a la casa de máquinas para que ya mañana empecemos a colocarlo. y este otro esperará en esta bahía. Y ya, bueno, en dos o dos días, cuatro días, tendremos los dos motores ya en bancada. Y a por los siguientes. ¡Pieter! ¡Esta mañana, Peter! ¿Aquí ven? ¿Usted sale? ¿Estás pachino de allá? Sí. ¿Usted sale a la barba? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí ven! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!